Trollhall ¡Advanza hacia la victoria! Trollhall Ese hechizo aún no está listo, aún no puedo lanzar ese hechizo ¿Qué? Aún no se está recargando Aún no puedo lanzar ese hechizo Aún se está recargando Ese hechizo aún no está listo Aún no puedo lanzar ese hechizo Aún se está recargando Este hechizo aún no está listo Está fuera de mi alcance Aún no puedo lanzar ese hechizo Aún se está recargando Ese hechizo aún no está listo Aún no puedo lanzar ese hechizo Ese hechizo aún no está listo Aún se está recargando Está denunciado Aún no puedo lanzar ese hechizo Aún se está recargando Este hechizo aún no está listo Aún se está recargando 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 Aún no puedo lanzar ese hechizo. Aún no puedo lanzar ese hechizo. Aún no puedo lanzar ese hechizo. Está fuera de mi alcance. Necesito que te invad. Aún no puedo lanzar ese hechizo. Aún se está encargando. Aún no puedo lanzar ese hechizo. 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 Arrgh! Arrgh! ¡Ah! Ahem! Ahem! A¡ ¿Vale? No... ¡Ah! ¿Qué te dice? ¿Qué haces? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? La cita dice ¿Qué te dice? ¡Zok! ¡Zok! ¡Por la Horda!